Estamos estrenando de Hijo Nuevo, también. Así que esta canción se la quiero dedicar a la mujer de mi vida, la más hermosa de todas, mi hija Margarita. Para vos, mi amor, si no estás durmiendo, como los aires. Para vos, mi amor, si no estás durmiendo. Vos me haces feliz, haces el mundo brillar, yo me quiero ir a la luna con vos. Vos, vos me haces feliz, sabes amar y jugar. Vos me haces sentir fugaz, yo me quiero ir a la luna con vos. Hay que subirse a un caballo con alas y creer fuerte con el corazón. Y las vidélulas amarillas nos abrirán los laberintos que nos lleven al sol. Mi amor, yo quiero estar ahí con vos. Vos, vos me haces feliz, Margarita, mi amor. Vos me haces reír, te hago reír a vos. Se para comer, lo dividimos en dos. Vamos a vivir abrazados de amor. Que viva el mundo y viva la vida, vivan las voces y la emoción. Esto te quiero dejar, Margarita, y que vayas abriendo el mundo como una flor. Yo voy a estar ahí con vos. Puedo ser feliz, me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz, totalmente feliz. Y... Buenísimo.